Departamento amplio y renovado en venta en el bloque 3 frente al parque forestal. Está ubicado en quinto piso. El condominio tiene tres puertas de control, áreas verdes y área con canchas deportivas. El departamento tiene 107 metros cuadrados de área útil. Fue renovado. Esta es su distribución. Sala comedor, cocina con aqueles superiores e inferiores, lavandería y baño de servicio, baño completo, tres dormitorios cada uno con closet. Tiene área de bodega en la terraza. Ofrece iluminación excelente gracias a los ventanales amplios en todo el frente del departamento y seguridad para los propietarios. No tiene hipoteca, se acepta financiamiento bancario con un pago inicial. Contáctenos para más información y coordinar una visita. ¡Gracias!